Esta es la futura central temoeléctrica San Pedro Esta planta está constituida por dos turbinas que funcionan a gas y a gasoil o fuel oil la cual a generar 52 megas cada una está estipulado a finalizar fines de diciembre para lo que es la primera etapa esto genera en total 104 megas 52 por turbina es una desolación de gas y 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 gas